Bueno, luego de mucho tiempo, clasificarán de una de las 5 grandes ligas de Europa un equipo debutante en la UEFA Champions League temporada 2023-2024 y es la Union Berlin, el clásico rival de Hertha Berlin que justamente descendió en la temporada 2022-2023 a la Bundesliga 2 y en este caso el archirrival, que es la Union Berlin, clasificará por primera vez y disputará por primera vez la fase de grupos de la UEFA Champions League en la siguiente temporada fue fundado el 17 de julio de 1906 y refundado el 20 de enero de 1966 en la temporada 2022-2023 estuvo en la lideratura Bundesliga teniendo un plantel corto a lo que se destacó mucho por los periodistas tanto a nivel de Alemania, nacional e internacional debido a tener un presupuesto muy ínfimo en relación a los principales aficionados y destacados para pelear por el título están Bayern Múnich, Leipzig, Bayern Kluze, Dortmund, entre otros cosa que coincidió hasta varias fechas antes del final del torneo luego ya no pudo más aguantar tanta presión y debido a que tenía un plantel corto ya sentía el cansancio acumulado de la temporada esto también es provocado por haber jugado la UEFA Europa League en donde llegó octavo final, eliminado por el Union Saint Joines de Suiza en un periodo con un gol global de 6-3 y también disputó la Copa de Alemania donde fue eliminado en cuarto de final por el Eintracht Frankfurt con un marcador de 2 a 0 pero hay que destacar lo hecho por este equipo ya que en la su segunda temporada en la primera edición, es decir, la Bundesliga en donde ha hecho una gran campaña cobrándola, clasificando al final con lo justo a la UEFA Champions League en donde, ante toda la sorpresa de toda Alemania es uno de los clubes que estará en la UEFA Champions League la verdad, una campaña sorprendente de este equipo que no tiene muchas figuras es decir, el equipo es el que se destaca no un jugador en una estrella como en alguna ocasión ocurre ha sido un gran trabajo de entrenador justamente el Union Berlin que ha demostrado un fútbol importante para poder competir ante las potencias de Alemania que son el Dortmund, el Bayern, el Leipzig el Schalke de 0-4 el One Chain Blackback que al final no crucifica ni una competencia europea luego de varios años de participando en la UEFA Champions y veremos cómo le va a este equipo que es debutante que el grupo le toca eso sí, tendremos muchas vueltas en la UEFA Champions League como la vuelta de Newcastle a una Champions luego de varios años 20 años al igual que el Lens justamente que es de Francia que termina segundo en la Ligue 1 y el Newcastle siendo tercero en esta liga justamente la Premier League y veremos qué hace el Union Berlin en la Champions ya que es complicado debutar en este tipo de competencias y veremos cómo la afronta desde lo económico y desde lo financiero ya que es un equipo que no tiene un presupuesto muy alto pero veremos cómo economiza su estructura financiera teniendo en cuenta que tendrá muchos ingresos en la Champions y para haber tenido el cuarto en la Bundesliga y también por el tema de las campañas que hizo la Europa League y la Copa Alemana y de esa forma tratar de formar un plantel mínimamente competitivo para poder intentar mínimamente no quedar eliminado como un cuarto lugar en el grupo que le toque y tratar de ir a la UEFA Europa League si es que se puede y claro si se da la sorpresa de que vaya a clasificar la octava de final de la Champions League bienvenido sea la verdad destacable lo del cuadro de la Unión Berlin toda Alemania está sorprendida ante este resultado de este equipo nadie lo esperaba parecía que se venía la remontada de Bayern Universidad que usen y terminaba pasándole a este equipo de Reunion Berlin y al final le bastó su buena campaña al inicio de temporada para poder inscribir su nombre en la UEFA Champions League eso es todo muchas gracias y hasta otro video chao chao